Y traía la Galaxy, traía esto y traía mismo, o sea, el primer computador fue roto y yo le digo, ah, le podemos sacar más cubos a esta porquería. Ah, es que forma y aparte, ponte a pensar. Antes tú puedes acceder desde tu tablet, tu teléfono, tu iPod si era compatible y desde cualquier computadora de recursos. Ahora ya no se puede de teléfono, necesitas una compu de gama alta casi para poder jugarlo. El Xbox One y la Play 4 se traban, la Switch no pesa nada y pues ya se están yendo directo a la nueva consola. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que llorar por ser pobre? Nada, pero así pensándotela, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué tienes? El Switch y todavía te lo puedes correr que no se traba como en el Xbox One porque yo tengo buena conexión y a veces se traba. Uy, ¿cómo hizo eso? Son los de que cuando vayas a quitarle, quitas un cuadro. ¿Mientos? Pero sí, Fortnite. Yo lo he visto decaer mucho, no sé tú. Sí. A veces me encuentro jugadores bien mamones, o sea, exageradamente rotos. Dale en balance. Es peor que el Rainbow Six. Sí. Hombre, la gente está... No, se me hacen a veces tan mamones. O sea, que están todos objetos. Te agarran y te iban cargando todo el mapa. Una vez me puse a ver la partida. A ver qué tanto me llevaba cargando el vato. Me iban curando con six packs para pasearme. No. Yo sí lo llegué a reportar y dije, ¿qué mamón? ¿Por qué rompió el piso? Táctica tacón. ¿Dónde fue para poder construir? ¿Puedes construir balcón o sí? Bueno, yo pienso. Creo que pensé que había un sótano o algo. Bueno, no sé. Tácticas. Oye, si te fijas que prende el foquito rojo de atrás de aquí. Sí. Cuando se frena. Curioso detalle. Pero Tello sabe construir muy bien. La vez que llegué a verlo jugar creativo, está demente. Aquí está un enfermo mental que tiene mi primo. ¿Qué le pasa a esa gente? Que la técnica mugre al día. ¿Quién es ese? Y solo veo que hace unas construcciones de. Pues te pone entre cuatro paredes pico cono. Y una pared editada. Al mismo tiempo yo. What the fuck. Ay, qué le dije. Y es en teclado vos. Si lo tienes configurado para hacerlo a una tecla. No, es de control. Wow. Lo voy a tener configurado para hacerlo a una acción de una tecla del control. Porque está muy roto eso. Ahí me pasan mis configuraciones. Bueno, no sé. Vuelte más o menos. A cambio. Porque si ya ves mi certificación. Estoy toda loca. Él no tiene el doble. Más de control desde aquí. Por ejemplo, creo que. Este, tuve el auto. Este, construcción. Así, no sé qué bonito. Así que me siento. Es algo raro la gente. ¿Cómo rayos? Ahorita decía que eran las once y algo. Y ya son las once cuarenta y tantos. ¿Cómo rayos? Sí, se fue el tiempo volando. ¿Por qué se apagó mi control? La nomenclatura. Puede ser. Los que traen traje de futbolista o esos trajecitos son gente, según ellos, trae cerdo o gente sin papá. Son cinco niños, que sus padres están divorciados. ¿Qué ha pasado? Pues yo no tengo papá y... Está, está el normal. O sea, él no vive conmigo. Eh, de acuerdo. A ver, ¿qué crees que pase aquí? Oh, oh, oh. ¡No! ¡Vente! ¡Buena! ¡Guau! ¡Nos carrió! ¡Maniáticos! ¡Empezaron a construir! Sí. No me agradó. Me voy a ir con un Iron Man con un pulgar arriba. No manches, siempre que inicio Fortnite, o sea, que me saqué una partida y no me manda a lobby. Me enseñé esta porquería que yo no quiero ver. ¿Qué? Me envió... No, me envió lo que quiero. ¿Qué? ¿Me envió? Me envió un video. Mi nuevo remoto. Ah, sí. Ya Fortnite está así programado, todo mal.